Diabólica de las noches, del terror, la hora del espanto, un encuentro con la literatura del género fantástico, novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal. Quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez. 4. 23 de julio de 2021. 1. Holly llega al aparcamiento municipal de la calle 4, a media manzana del edificio Frederick y pasa la tarjeta. La barrera se levanta y entra. Son las 8.35, casi 30 minutos antes de la hora de su reunión con Penny Dahl. Pero esta también ha llegado antes de tiempo. Su Volvo es inconfundible. Lleva grandes fotos de su hija pegadas a ambos lados y detrás. Escrito en la luna trasera, probablemente una infracción de tráfico. Piensa Holly, se le han visto a mi hija y Bonnie Wright Dahl y llamen al 216-55-50019. Holly aparca al lado Suprius, lo cual no representa el menor problema. En el aparcamiento hay plazas de sobra. En otro tiempo, a las 9 ya estaba lleno con el letrero de completo en la entrada. Pero eso era antes de la pandemia. Ahora, muchas personas trabajan desde casa en el supuesto de que conserven el empleo y en el supuesto también de que no estén demasiado enfermas para trabajar. Los hospitales se vaciaron un tiempo, pero entonces llegó Delta con su nuevo repertorio de triquiñuelas. Aún no están desbordados, pero poco les falta. Es posible que en agosto las camas de los pacientes vuelvan a ocupar los pasillos y las salas de máquinas expendedoras. Como la señora Dahl no está a la vista y Holly va bien de tiempo, se enciende un cigarrillo y rodea el Volvo para examinar las fotos. Bonnie Dahl es guapa y mayor de lo que esperaba Holly, unos 25 años más o menos. Holly supone que se la imaginaba más joven, en parte porque se desplazaba en bicicleta de casa a la biblioteca Reynolds y viceversa. Pero también por lo mucho que la voz de Penny Dahl recordó a Holly, a su difunta madre. Quizá esperaba que Bonnie fuera más como ella misma a los 19 o 20 años. El rostro consumido a lo Emily Dickinson, el cabello recogido en un moño o una coleta, una sonrisa forzada. Holly detestaba salir en las fotos, todavía lo detesta. Con ropa concebida no ya para camuflar la silueta, sino para ocultarse por completo. Esa chica tiene un rostro abierto al mundo, una sonrisa amplia y radiante. Lleva corto el cabello, aclarado por el sol y con un flequillo revuelto por delante. Las fotos de los laterales del coche son retratos solo de la cara, pero la de detrás muestra a Bonnie montada en su bici, luciendo un pantalón corto blanco con aberturas en nube a los lados y una camiseta de tirantes. No refleja el menor asomo de vergüenza corporal. Holly se termina el cigarrillo, se agacha y lo aplasta contra el pavimento. Toca la punta ennegrecida para cerciorarse de que está frío y a continuación lo tira a la papelera situada al otro lado de la puerta batiente. Se echa un caramelo life saver a la boca, se pone la mascarilla y se encamina hacia su edificio. 2. Penny Della espera en el vestíbulo y el parecido con su hija salta a la vista, incluso con la mascarilla puesta. Holly le calcula unos 60 años, con algún retoque podría tener un pelo bonito, pero ahora se le ve gris rata. Aunque bien cuidado, añade Holly a esa primera evaluación. Procura ser siempre benévola. La señora Dahl viste ropa limpia pero elegida sin esmero. Si bien a Holly no le preocupan las modas, nada más lejos nunca combinaría esa blusa con ese pantalón. He aquí a una mujer que ha relegado su apariencia personal a un segundo plano. A lo ancho de la N95 exigida, en letras de color rojo vivo, lleva escrito el nombre de pila de su hija. Hola señora Dahl, dice, soy Holly Givney. A Holly nunca le han gustado los apretones de manos, pero ofrece el codo de buen grado. Penny Dahl se lo toca con el suyo. Muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Vayamos arriba. En el vestíbulo no hay nadie y no tienen que esperar el ascensor. Holly pulsa el 4. Comenta Penny. El año pasado tuvimos problemas con este condenado trasto, pero ya está arreglado. 3. Sin la ayuda o la mera presencia de Pete o Barbara Robinson, la recepción parece aguardar expectante. Holly enciende la cafetera. He traído fotos de Bonnie, 10 o 12 tomadas, todas no más de dos años antes de que desapareciera. Tengo un montón más, pero de cuando era más joven, y esa no es la chica a la que vas a buscar, ¿no? Puedo mandártelas al móvil si me das tu email. Habla con un ritmo sincopado y se toca una y otra vez la mascarilla, como para asegurarse de que la lleva. Oye, ¿puedo quitármela? He recibido dos dosis de la vacuna y he dado negativo en COVID. Anoche mismo me hice la prueba. ¿Y si nos las dejamos puestas aquí fuera? Nos las quitamos en mi despacho y tomamos un café. Hay galletas. Si Bárbara, la chica que a veces nos ayuda no se las ha comido todas. No, gracias. En todo caso, Holly no necesita ir a mirar para saber que han volado todas. A Bárbara se le van las manos detrás de los barquillos de vainilla. Por cierto, he visto las fotos de Bonnie en su coche. Es muy atractiva. Penny arruga los ojos al sonreír detrás de la mascarilla. A mí también me lo parece. Aunque claro, yo soy su madre. ¿Y qué voy a decir? No es Miss América, pero fue la reina del baile de graduación en el instituto y nadie le echó encima un cubo lleno de sangre. Suelta una risotada tan aguda como su tono de voz. Holly espera que no se ponga histérica. Después de tres semanas, debería haber dejado atrás esa fase, pero quizá no sea así. Holly nunca ha perdido a una hija y por tanto no lo sabe. No obstante, si sabe cómo se sintió al pensar que podía haber perdido a Jerome y a Bárbara, como si fuera a volverse loca. Holly anota su email en un post-it. ¿Está casada, señora Dal? Dal pega la nota en el interior de la tapa de su móvil. Si no empiezas a llamarme Penny y a tutearme, puede que acabe gritando. Pues dejémoslo en Penny. Accede, Holly. Entre otras cosas, porque piensa que su nueva cliente, en efecto, podría ponerse a gritar. Divorciada. Herbert y yo disolvimos nuestra sociedad hace tres años, en parte por diferencias políticas. Él era un partidario entusiasta de Trump, pero había muchas otras razones. ¿Cómo se lo tomó Bonnie? Lo llevó de una manera muy adulta, aunque claro, ¿cómo iba a llevarlo? Era una adulta, 21 años. Además, la primera vez que Herbie se presentó en casa con una gorra de maga. De hecho, se rió de él. A Herbie le, bueno, le molestó. He aquí otra relación estropeada por el hombre de la corbata roja que habla de prisa. No es el destino ni una coincidencia. Entre tanto, el café está listo. ¿Cómo te gusta, Penny? Si no, tengo té. Y puede que haya alguna botella de agua Poland, a no ser que pito bárbara. El café ya me va bien. Sin leche, solo con azúcar. Mejor que te la pongas tú misma. Holly lo sirve en dos de las tazas de Finder's Keepers, que Pete insistió en encargar. Sin alzar la vista, dice. Dejemos clara una cuestión ya de buen comienzo, Penny. ¿Hay alguna posibilidad de que tu ex marido tenga algo que ver con la desaparición de Bonnie? Penny deja escapar otra risotada estridente. No tanto porque encuentre la pregunta graciosa, como por nerviosismo. Está en Alaska. Dejó un trabajo administrativo en una empresa de transporte unos seis meses después del divorcio y tiene COVID. Su ídolo se negaba a ponerse la mascarilla y por tanto, Herb se negaba también. Ya sabes, los trumpistas hacen lo que ven. Son meros imitadores. Si la pregunta es si secuestró a su hija de 24 años o la convenció de que se fuera a vivir a Junio con él, la respuesta es no. Dice que ya está mejor. Eso lleva a Holly a pensar en Pete. Pero cuando hablamos por FaceTime, no hace más que toser y resollar. Penny lo explica con inequívoca satisfacción. Cuatro. En el despacho de Holly se quitan las mascarillas. Quizá la silla del cliente no está a dos metros, pero casi. Además, se dice Holly, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Abre la función. Notas del iPad y escribe. Bonnie Raedal. Y 24 años. Y desaparecida la noche del primero de julio. Es un punto de partida. Háblame de la última vez que se la vio. Empecemos por ahí. Dijiste que fue en un autoservicio, Jetmart. Sí, en Red Bank Avenue. Bonnie tiene un estudio en uno de esos bloques nuevos de Lakeview, donde estaban los antiguos muelles, ¿sabes? Holly mueve la cabeza en un gesto de asentimiento. En esa zona, hay varios grupos de edificios y algunos más en construcción. Pronto la gente no verá el agua menos que tenga un apartamento allí. El Jetmart le queda a medio camino en el trayecto de vuelta a casa. Está a dos kilómetros y medio de la biblioteca y a dos kilómetros y medio de donde vive. El dependiente la conoce. Entró el primero de julio a las 8 y 4 minutos. Parada habitual en el Jetmart. Escribe Holly. Pulsa las teclas sin mirar, con la vista fija en Penny. Tengo el video de la cámara de seguridad. También te lo enviaré. Pero, ¿quieres verlo ahora? ¿De verdad? ¿Cómo lo has conseguido? Me lo pasó la inspectora James. A petición de tu abogado, Penny la mira con expresión de perplejidad. No tengo abogado. Recurrí a uno cuando compré mi casa en Up River, pero ya está. Se lo pedí a la inspectora y me lo dio. Bien por easy, piensa Holly. ¿Necesito un abogado? Es decisión suya, pero no creo que te haga falta ahora mismo. Veamos esas imágenes. Penny se levanta y hace a demanda rodear el escritorio. No, mejor será que me lo des. Con doble dosis de la vacuna o no. Comprueba en casa anoche o no. Holly no quiere que esa mujer mire por encima de su hombro y le respire a un lado de la cara. No es solo por el COVID. Ya antes del virus, no le gustaba la presencia de desconocidos en su espacio personal y eso es todavía esta mujer. Penny abre el video y entrega el teléfono a Holly. Solo tienes que dar al play. 5. La cámara de seguridad enfoca desde un ángulo elevado y la imagen dista mucho de ser diáfana. Nadie ha limpiado el objetivo desde hace tiempo, si es que se ha limpiado alguna vez. Aparece en la llamada cava de cerveza, el dependiente, la puerta de entrada, el exiguo aparcamiento y un trozo de Red Bank Avenue. En el ángulo inferior izquierdo, la marca horaria indica 20.04. En el ángulo superior derecho, la marca de fecha muestra 1.721. Aún no ha anochecido, pero como dice Bob Dylan, poco falta. Todavía queda bastante claridad en el cielo, suficiente para que Holly vea a Bonnie parar en la bici, quitarse el casco y sacudirse el pelo, probablemente húmedo de sudor. La última semana de junio y la primera de julio hizo un calor sofocante, un calor de narices a decir verdad. Deja el casco encima del sillín de la bici, pero entra en el autoservicio con la mochila. Viste un pantalón de color tostado y un polo con el rótulo Bell College por encima del pecho izquierdo. Debajo del logotipo, un campanario. El video no tiene sonido claro. Holly observa la breve película con la fascinación que sentiría cualquiera. Supone, al ver a alguien que ha pasado de un espacio limpio y bien iluminado, a un lugar desconocido. Bonnie Rae va a la nevera del fondo y coge un refresco, al parecer una Coca-Cola o una Pepsi. De camino a la caja, se detiene a inspeccionar una estantería de tentempies. Coge una bolsa, puede que sean hojos, puede que sea yodels, da igual, porque vuelve a dejarla. Y Holly en su cabeza, oye decir a Charlotte Givney, debo conservar mi silueta juvenil. En la caja, mantiene una breve conversación con el dependiente, mediana edad, tirando a calvo o hispano. Deben de intercambiar algún comentario gracioso porque los dos se ríen. Bonnie coloca la mochila en el mostrador, desabrocha la solapa y guarda dentro la botella. Es lo bastante grande para llevar el calzado que usa en el trabajo, quizá más el móvil y un par de libros. Vuelve a cargársela a los hombros y dice algo más al dependiente. Él le devuelve el cambio y levanta un pulgar. Ella se va, se pone el casco, monta en la bici, se marcha pedaleando a saber dónde. Cuando Holly alza la vista y devuelve el móvil a Penny Dal, esta está llorando. Holly no lleva bien el llanto. Hay una caja de pañuelos de papel al lado del ratón. Le empuja hacia Penny sin contacto visual, mordisqueándose el labio inferior y deseando fumarse un cigarrillo. Lo siento, sé que esta situación debe de ser muy difícil para ti. Penny la mira por encima de un ramillete de Kleenex. ¿Lo sabes? Es casi un desafío. Holly suspira. No, probablemente no. Sigue un momento de silencio. Holly piensa en decirle a Penny que acaba de perder a su madre, pero no es lo mismo. Al fin y al cabo, ella sabe dónde está su madre, bajo la tierra y el césped de Cedar Rest. Penny Dal solo sabe que hay un vacío en su vida donde debería estar su hija. Siento curiosidad por el casco de tu hija. ¿Lo encontraron con la bici? Penny se queda boquiabierta. No, estaba solo la bici. Oye, la inspectora James no me lo preguntó y yo ni me lo planteé. En el caso de Penny tiene un pase, pero ¿y si James pierde puntos en la estima de Holly? ¿Y la mochila? Desapareció, pero era de esperar, ¿no? Una puede seguir cargando con una mochila al desmontar de la bicicleta. No se la quitó para entrar en la tienda, pero difícilmente se dejaría el casco puesto, ¿no? Holly no contesta, porque esto no es una conversación. Es un interrogatorio. Lo hará con toda la delicadeza posible, pero es un interrogatorio. Ponme al corriente, Penny. Cuéntame todo lo que sepas. Empieza por lo que hace Bonnie en la biblioteca Reynolds. ¿Y cuándo salió esa tarde? Seis. En la biblioteca Reynolds del campo del Bell College de Artes y Ciencias hay cuatro auxiliares. En verano, la biblioteca cierra a las siete. El bibliotecario jefe Matt Conroy a veces se queda hasta la hora de cierre, pero no aquella tarde. Margaret Brenner, Edith Brookings, La Cage Stone y Bonnie Dahl despidieron a los últimos visitantes a las siete y cinco. Antes de echar la llave, se dispersaron para hacer un recorrido rápido entre las estanterías, en busca de cualquiera que no hubiera oído el timbre de cierre, o hubiera preferido pasarlo por alto para leer alguna página más o tomar una última nota. Bonnie había contado a su madre que algunas veces encontraban a gente profundamente dormida en la sala de lectura o entre las estanterías, y en alguna ocasión sorprendían a parejas que habían sucumbido a la pasión en flagrante delicia. Lo llamaba ella. Esa tarde, todos los usuarios se habían ido. Las cuatro se quedaron un rato de charla en la sala de descanso, comentando los planes para el fin de semana. Luego apagaron las luces. La quecha subió a sus martes y se marchó. Bonnie se montó en su bicicleta y partió hacia su estudio, al que nunca llegó. Penny no se preocupó mucho cuando llamó a Bonnie a la mañana siguiente, y saltó de inmediato al buzón de voz. Quería preguntarle si le apetecía venir a casa el viernes o el sábado por la noche y ver algo en Netflix o Hulu. Dice Penny, y añade, iba a preparar palomitas. ¿Eso es todo? Holly no tiene un olfato para las mentiras tan fino como el que tenía Bill Hodges, pero cuando alguien matiza la verdad, suele darse cuenta. Penny se ruboriza. Bueno, un par de noches antes tuvimos una discusión un poco acalorada. Cosas de madres e hijas, ya me entiendes. Las películas son nuestra forma de hacer las paces. A las dos nos gusta mucho el cine, y ahora hay tanto que ver, ¿no? Sí, contesta Holly. Supuse que Bonnie estaría hablando por teléfono con otra persona y me llamaría después, pero no la llamó. Penny volvió a intentarlo a las diez y a las once, con idéntico resultado. Sonaba el timbre una vez y saltaba al buzón de voz. Llamó a la Keisha Stone, la mejor amiga de Bonnie entre el personal de la biblioteca, para preguntarle si su hija seguía enfadada con ella. La Keisha dijo que no lo sabía. Bonnie no había ido al trabajo esa mañana. Fue entonces cuando Penny empezó a preocuparse. Tenía una llave del estudio de su hija, y fue allí. ¿Eso a qué hora fue? Estaba tan preocupada que no miré la hora. Debían de ser cerca de las doce del mediodía. No temía que hubiese cogido el COVID o alguna otra enfermedad. Siempre toman precauciones si tiene buena salud, pero no podía quitarme de la cabeza la posibilidad de un accidente, un resbalón en la ducha o algo así. Holly asiente. Pero recuerda las imágenes del video de seguridad. Bonnie Ryan no llevaba mascarilla al entrar en la tienda, y el cajero tampoco. Hasta ahí llegaron todas las precauciones. No estaba en el estudio, ni vi nada fuera de lo normal. Así que fui a la biblioteca ya muy preocupada, pero ella aún no se había presentado ni había llamado. Llamé a la policía e intenté denunciar la desaparición, pero el hombre con el que hablé, después de tenerme esperando 20 minutos, me dijo que debían pasar al menos 48 horas si se trataba de un menor, o 72 si era mayor de edad. Le dije que no atendía el teléfono, como si lo tuviera apagado, pero no pareció interesarle. Le pedí que me pasara con un inspector, y me contestó que estaban todos ocupados. A las 6 de esa tarde ya en casa, Penny recibió una llamada de la quecha, la amiga de Bonnie. Había llegado un hombre de los reinos con una bicicleta urbana Bitmoon, de 10 velocidades azul y blanca, cargada en su camioneta. Esa clase de bicicleta lleva transportín en el que Bonnie había puesto una pegatina de paracoches, en el que se leía, amo la biblioteca reinos. El hombre, Marvin Brown, quería saber si era de alguien que trabajaba en la biblioteca, o quizá de alguien que la frecuentaba mucho. Si no, dijo, tendría que llevarla a la penizaría, por la nota pegada al sillín. La nota que decía, ya estoy harta. Apunta, Holly. Sí, a Penny se le empañaron los ojos otra vez. Pero tú no dirías que tu hija tenía tendencias suicidas, ¿no? No, por Dios. Penny da un respingo como si Holly la hubiese abofeteado. Una lágrima le resbala por la mejilla. No, por Dios, eso mismo le dije a la inspectora James. Adelante. Todo el personal reconoció la bici. Matt Conroy, el bibliotecario jefe, avisó a la policía. La quecha llamó a Penny. Me vine abajo, dice Penny. Desfilaron ante mis ojos todos los psicópatas acosadores que había visto en las películas. ¿Dónde encontró el señor Brown la bicicleta? En Red Bank, a menos de tres manzanas del Jet Mart. Delante del parque, hay un taller mecánico en venta. El señor Brown tiene un taller al otro lado de la ciudad y supongo que está interesado en ampliar el negocio. Se reunió allí con un agente inmobiliario. Examinaron la bicicleta juntos. Penny traga saliva. A ninguno de los dos le gustó la nota del sillín. ¿Hablaste con el señor Brown? No, se ocupó la inspectora James. Lo llamó por teléfono. Sin interrogatorio en persona, escribe Holly. Sin quitar el ojo a Penny, que se enjuga las lágrimas. Piensa que quizá Marvin Brown sea su primer contacto. El señor Brown y el agente inmobiliario se plantearon qué hacer con la bici. Y el señor Brown dijo, bueno, ¿y por qué no la acerco yo a la biblioteca en mi camioneta? Y después de ver el local, me refiero al taller mecánico, eso hizo. ¿Quién llegó antes allí? ¿Brown o el agente inmobiliario? No lo sé, no le di importancia. Puede que no la tenga, pero Holly se propone averiguarlo, porque a veces los asesinos se encuentran, los cadáveres de sus víctimas y a veces los pirómanos avisan a los bomberos. Les da morbo. ¿Alguna novedad desde entonces? Nada, responde Penny. Se seca los ojos. Tiene el buzón de voz lleno, pero a veces la llamo de todos modos para oír su voz, ¿sabes? Holly hace una mueca. Pete sostiene que al final se acostumbrará a oír las desdichas de los clientes. Se le endurecerá el corazón, pero no le ha ocurrido aún y espera que no le ocurra nunca. Puede que Pete se haya endurecido e Easy James, pero a Bill no le pasó. Él siempre se preocupaba por los demás. Decía que no podía evitarlo. ¿Qué hay de los hospitales? Supongo que ya lo comprobaron. Penny se ríe sin el menor asombro de humor. Le pregunté al policía que atendió el teléfono, el que me dijo que todos los inspectores estaban ocupados, si se encargaría él o si debía hacerlo yo. Contestó que era cosa mía. Ya me entiendes. Se ha fugado tu hija, es asunto tuyo. Llamé al Mercy. Llamé al St. Joe's. Llamé al Kinner Memorial. ¿Sabes qué me dijeron? Holly no tiene la menor duda al respecto, pero deja hablar a Penny. Dijeron que no lo sabían. Habráse visto incompetencia. Esta mujer está angustiada y Holly no señala lo que a ella misma le habría parecido evidente de no hallarse tan abstraída en la desaparición de su hija, que es incapaz de ver nada más. Los hospitales aquí y en todo el medio oeste están desbordados. El personal, todo el personal, no sólo los médicos y las enfermeras, ha recibido una avalancha de pacientes de COVID. En la primera plana del periódico de ayer apareció una fotografía de un portero con mascarilla que ingresaba a un paciente en camilla en la unidad de cuidados intensivos del Mercy Hospital. De no ser por el sistema de ingresos informatizado, es posible que los hospitales de la ciudad no supiesen siquiera cuántos pacientes tienen a su cargo. Tal como está el panorama, la información debe de ir muy por detrás del aluvión de enfermos. Cuando esto termine, piensa Holly, nadie creerá que ocurrió de verdad. O si lo creen, no entenderán cómo ocurrió. ¿Y la inspectora Jane se ha puesto en contacto contigo desde entonces? Dos veces en tres semanas, responde Penny. Su resquemor es palpable y Holly considera que no le falta razón. Vino una vez a casa, diez minutos. La otra me llamó por teléfono. Tiene la foto de Bonnie y dijo que la introduciría en su NAMUS, que es una base de datos de personas desaparecidas a nivel nacional y también en el CNND, que es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. Dice Holly, pensando que fue un acierto por parte de Easy, aunque Bonnie Rydell no sea una niña. A menudo la policía difunde la denuncia por ese canal si la persona desaparecida es joven y mujer. Las mujeres jóvenes son con diferencia la víctima de secuestro más habituales. Por supuesto, también son las que se fugan con más frecuencia. Aunque, piensa, si una mujer de 24 años decide poner tierra de por medio y empezar de cero en otra parte, no puede decirse que se haya fugado. Penny, toma aire con una aspiración trémula. Ninguna ayuda por parte de la policía. Cero. James dice que sí, que podía haber sido secuestrada. Aunque la nota lleva a pensar que sencillamente se marchó, pero ¿por qué iba a marcharse? Porque tiene un buen trabajo, es candidata a un ascenso, es buena amiga de la quecha y por fin se ha quitado de encima a ese fracasado que tenía por novio. ¿Cómo se llama ese novio fracasado? Tom Higgins arruga la nariz. Trabajaba en la zapatería de las galerías comerciales del aeropuerto. Cuando las galerías cerraron durante la primera ola de COVID, pretendía instalarse en casa de Bonnie para ahorrarse el alquiler, pero ella no se lo consintió. Tuvieron una pelea de órdago. Bonnie le dijo que habían terminado. Él se rió y contestó que ella no podía echarlo, porque se iba a él. Como si fuera una respuesta muy original, ¿sabes? Seguramente a él se lo pareció. ¿Crees que ese hombre tuvo que ver algo con la desaparición de Bonnie? No. Cruza los brazos ante el pecho, como para dar el tema por zanjado. Holly aguarda una técnica que le enseñó Bill Hodges y Penny acaba llenando el silencio. Ese hombre apenas era capaz de sonarse la nariz sin un video de instrucciones. Además, era muy inmaduro. Nunca entendí que veía a Bonnie en él, y ella nunca pudo explicarlo. Holly, admiradora de las cachas del reality Bachelor's in Paradise, se formó una clara idea de lo que Bonnie podría haber visto en él. No quiere decirlo ni falta que hace. Penny lo dice por ella. Debía de ser una maravilla en el cate. Un auténtico hombre de los que duran 60 minutos. ¿Tienes su dirección? Penny lo consulta en el móvil. Eastland Avenue, 2395. Aunque no sé si sigue allí. Holly lo apunta. ¿Tienes una foto de la nota? Penny la tiene. Dice que la Kate Stone la fotografió cuando Marvin Brown llevó la bici. Holly la examina y no le gusta lo que ve. Letra de imprenta. Todo mayúsculas trazadas con cuidado. Ya estoy harta. ¿Es la letra de tu hija? Penny deja escapar un suspiro como si eso. Como si eso la desbordara. Podría ser, pero no estoy segura. Mi hija no escribe a mano. Hoy día ningún joven lo hace. Como no sea para firmar. Y sus firmas son ilegibles. Simples garabatos. Normalmente no usa mayúsculas. Pero si quisiera que el mensaje quedase, no sé. ¿Contundente? Sí, eso. Entonces quizás sí. Penny podría tener razón, piensa Holly. Pero en ese caso, ¿no lo habría escrito con mayúsculas aún más grandes? No ya estoy harta, sino ¿ya estoy harta? Tal vez incluso con uno o dos signos de exclamación. No, esa nota no le gusta nada. No tiene elementos para descartar que Bonnie la escribiera, pero tampoco los tiene, ni mucho menos para pensarlo. Envíamela junto con las fotos de tu hija, por favor. Y tú, Penny, ¿dónde vives? En Rainer Circle. En el 883 de Rainer, en Up River. Holly lo añade a sus anotaciones donde también ha escrito, P y B tuvieron una discusión acalorada según P. Soy la responsable de préstamos de la sucursal del North Bank que hay en la prolongación de la autopista a la altura del aeropuerto. O lo era, y supongo que volveré a hacerlo. North Bank ha cerrado temporalmente tres de sus tiendas. Nosotros las llamamos tiendas y una era la mía. ¿No trabajas desde casa? No, pero aún me pagan. Un rayo de sol en medio de todo este... este caos. Lo que me recuerda que debo darte un cheque. Abre el bolso y empieza a revolver adentro. Y debes de tener más preguntas. Las tendré, pero ya cuento con material suficiente para empezar. ¿Cuándo recibiré noticias tuyas? Penny extiende el cheque con rapidez y eficiencia, sin detenerse en ninguno de los campos. Y no con letra de imprenta, sino con una caligrafía fluida y muy controlada. Dame 24 horas para ponerme en marcha. Si descubres algo digno de informar antes de ese plazo, llámame. A cualquier hora, día o noche. Una cosa más. Por lo general, elude cualquier detalle personal, sobre todo si puede dar lugar a algún tipo de conflicto. Pero esta mañana no vacila. La cuestión la intriga. Es como un nudo enredado que quiere deshacer. Háblame de esa discusión, la que acabó siendo acalorada. Penny vuelve a cruzar los brazos ante el pecho. En esta ocasión con más firmeza, Holly reconoce el lenguaje corporal defensivo por abundante experiencia propia. No fue nada. Hicimos una montaña de un grano de arena. Holly aguarda. Discutíamos de vez en cuando. Nada del otro mundo. ¿Qué madre e hija no discuten? Holly aguarda. Bueno, continúa Penny por fin. Ese día la cosa quizá fue un poco más seria. Bonnie dio un portazo al salir. Tiene buen carácter y aquello no era propio de ella. Habíamos tenido algunas, algunas discusiones subidas de tono por Tom. Pero nunca se había marchado de casa dando un portazo. Y la insulté. La llamé zorra testaruda. Dios mío, ojalá pudiera retirarlo. Decir, vale, Bon, dejémoslo correr. Pero nunca se sabe, ¿no? ¿Cuál fue el motivo? Había una vacante excelente en el North Bank. Archivo, inventario, cotejos, atención al cliente, teletrabajo garantizado. ¿No era una oportunidad magnífica con todo lo que está pasando? Yo pretendía convencerla de que presentase una solicitud. Se le dan muy bien los números y es muy sociable. Pero no quiso saber nada. Le señalé la considerable mejora salarial y las prestaciones y el buen horario. Nunca hubo manera de hacérselo entender. Podía ser muy tozuda. Mira quién fue a hablar, piensa Holly, recordando las peleas con su propia madre. En especial desde que empezó a trabajar con Bill Hodges. Tuvieron algunas trifulcas descomunales después de que Bill y ella casi acabaran muertos cuando iban tras un médico poseído. Ciertamente no había otra forma de describirlo. Por Brady Hartsfield. Le dije que si trabajaba en el banco podría comprarse ropa decente para viajar y dejar de vestirse como una hippie. Se rió de mí. Fue entonces cuando la llamé zorra. ¿Alguna otra discusión? ¿Algún motivo de conflicto? No, nada. Holly sabe que miente. Y no sólo a la detective privada a la que acaba de contratar. Anota una cosa más. A continuación se levanta y se pone la mascarilla. ¿Por dónde vas a empezar? Primero llamaré a Easy James. Creo que conmigo hablará. Nos conocemos desde hace unos años. Y quiere hablar también, incluso antes que con Brown, el hombre de la furgoneta con la Keisha Stone. Porque si la Keisha y Bonnie eran buenas amigas, incluso íntimas, la Keisha le proporcionará una idea más clara de cómo se llevaban entre madre e hija. Con discusiones y portazos o sin ellos. Holly no quiere iniciar esta investigación estableciendo una equivalencia demasiado cercana entre su propia madre y la de Bonnie. Tú no eres el caso. Le dijo una vez Bill. Nunca cometas el error de pensar que lo eres. No ayuda y normalmente empeora las cosas. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura. Te esperamos en la próxima emisión. Te esperamos en YouTube como Diabólicas Noches de Terror, en iVoox y Spotify como La Hora del Espanto.